Y pensamos en las discusiones ya entre los indígenas a nivel mundial, porque yo estoy en una comisión también internacional que va a organizar una cumbre mundial sobre el cambio climático por los indígenas junto con organizaciones que están promoviendo desde Alaska, ¿no? Y entonces es ver cómo es que también nosotros podríamos contribuir a prevenir, porque nuestros mayores sabían perfectamente cada cuánto tiempo podría venir un cataclismo y tomaban sus precauciones. Como en la época de sequía, que no había producción de alimentos, ellos ¿qué hacían? Ellos almacenaban alimentos. Entonces había un cabal conocimiento del comportamiento de todo eso. Y que ahora con toda la tecnología que tenemos no se prevé o por lo menos no se toma acción. Es que tenemos el problema de la mentalidad del depredador desde Occidente, ¿no? Que todos lo vemos economía, todos lo vemos dinero. Entonces es algo que pasa también en nuestra Amazonía, ¿no? Ven el bosque y ven solamente madera y dinero en la madera y no saben que con tirarse el bosque abajo pues están desequilibrando totalmente el entorno, ¿no? Ustedes han denunciado también la injerencia de cuerpos militares en territorios indígenas. Sí, es un pedido de Colombia. Ya ustedes saben que la militarización en zona indígena en diferentes regiones de Colombia con el conflicto armado, así como pasó con nosotros que los indígenas en las comunidades muchas veces hemos sido carne de cañón, porque eran dos grupos beligerantes. Lo mismo está pasando en Colombia. Y hemos tenido más o menos diez indígenas lideresas de Colombia, de diferentes regiones. Una de ellas, por ejemplo, una mujer, autoridad tradicional de la zona del Cauca, que tiene amenazas, por ejemplo, de muerte por paramilitares. Y tiene que vivir de un lugar a otro, escondiéndose, temiendo por la vida de la familia. Fue muy emocionante que anoche en la clausura ella pudo decir algo y bueno, por eso es que hay situaciones de violencia y de guerra que no lo provocan los indígenas, pero que se da en territorio indígena y no se tome en cuenta la vida de los indígenas. Entonces, justamente ese párrafo es a pedido de Colombia y de otros países, como en el caso también de muchos países de África. ¿La legislación en el país, en nuestro país, protege a los indígenas? Mire, el Perú en todo aspecto tiene las leyes más avanzadas. Es signatario del convenio 169 de la OIT, que reconoce derechos a los pueblos indígenas. Ha promovido y apoyado todo el proceso de adopción de la declaración de derechos de los pueblos indígenas en el sistema de las Naciones Unidas. Pero nos falta la decisión política para su implementación. Entonces, por eso es que pedimos tanto participar en la vida política. Para luchar por sus reivindicaciones. Así es. Pero las mujeres indígenas que están ahora en política, ¿no están luchando por este tipo de cambios en la legislación, por la implementación, por las mejoras en la legislación? Bueno, porque a veces también pareciera, sin ánimo de hacer una crítica, sino más bien comentar esos temas. Pareciera que en el Parlamento las mujeres que se encuentran ahí, que son indígenas, no todas, algunas, solamente mencionan el hecho de ser indígenas, pero para decir, ah, bueno, entonces que haga lo que quiera o que diga lo que quiera. Cuando en realidad la lucha que se tiene que hacer día a día, usted, por lo que me dice, parece que no se da. Hace su esfuerzo en la medida de lo posible, ¿no? Pero son dos o tres personas. Entonces, el tema de la correlación de fuerzas también para las decisiones... Claro, pero pertenecen a una bancada, ¿no? Claro. ¿Y ellas de alguna manera ayudan a otras mujeres indígenas a formarse políticamente? ¿Tienen, están con una especie de mentoras de otras mujeres indígenas? Bueno, ellas siempre transmiten en el sentido que hay que prepararse y hay que... ¿Pero ellas ayudan a la preparación de otras mujeres indígenas? A nivel del intercambio de experiencias, lo que nosotras como movimiento de mujeres indígenas hemos concluido en este foro, es que tenemos que salir de la actitud de ser solamente agitadoras. Por supuesto. Tenemos que desarrollar propuestas y tenemos que saber interlocutar y tenemos que, o sea, si queremos ser políticas, tenemos que saber dialogar y saber escuchar y hacernos escuchar. Porque también concluimos que con gritar en las calles de repente no vamos a lograr nada, ¿no? Entonces, la formación política también que han pedido las jóvenes tiene que incluir no solamente lo políticamente dicho como estrategia, sino también la capacidad de gestión y de desarrollo de propuestas al más alto nivel, ¿no? ¿Y por qué? Porque creemos que participar en política es justamente participar en las decisiones, en el destino de nuestro país y mientras seamos más, la representación también debería ser respetando esa diversidad. Pero también falta desarrollar justamente el ejercicio de la democracia en el derecho de todos, no solo para unos cuantos. O sea, el hecho de que accedamos, por ejemplo, en alguna oportunidad a los niveles de decisión y al poder, ¿no? No significa que solamente va a ser para nosotros, sino que tenemos que reconocer también que los otros sectores necesitan ejercer los mismos derechos que nosotras quisiéramos. ¿Y cómo percibe usted la relación entre mujeres indígenas y mujeres que tienen de repente una mayor mezcla cultural con otras culturas, valga la redundancia? Es que tenemos que reconocernos en lo que ahora le están llamando a los científicos sociales, las ciudadanías interculturales. Por ejemplo, nosotras sí tenemos más de lo indígena, más de quechua o aymara. Pero todos tenemos. Pero tenemos mucho también de aportes y préstamos culturales de la cultura occidental. Correcto. El mismo hecho de ya estar hablando los dos idiomas. Entonces, hay que tener propuestas políticas y reivindicativas también, pero a partir de esa realidad y a partir de ese reconocimiento. Que ninguno es puro por ningún lado. Pero falta simplemente el reconocimiento a los derechos, ¿no? De quienes somos. Para terminar, señora Rivera, ustedes están planteando y ya tienen planeado además la realización del segundo foro, que será en Colombia. Será en Colombia dentro de tres años. Las hermanas de Colombia serán las anfitrionas donde iremos las tres Américas. Y bueno, también quiso ser Guatemala. Entonces, va a ser en Colombia primero y luego queda Guatemala. México va a ser anfitriona como organización indígena, Coordinadora Nacional de Mujeres Indígenas de México, de un sexto encuentro continental de mujeres indígenas, ¿no? También que va a ser el 2009. Bueno, les deseamos toda la suerte del mundo y por favor, cuando podamos nosotros colaborar con ustedes para la difusión de sus eventos, estamos a su entera disposición y la alentamos a seguir en esta lucha que seguramente muy pronto va a tener el reconocimiento de todos. Porque todos tenemos en nuestro corazón y en nuestra sangre, sangre indígena también. Así es. Bueno, muchísimas gracias por la invitación. Y ojalá que se vaya comprendiendo un poquito mejor el respeto que nos merecemos todos. Todas somos iguales. Y hay que resaltar también la participación de la Ministra de la Mujer, la doctora Susana Pinilla, que creo que es muy importante que el gobierno a través de esta mujer tan inteligente y tan trabajadora, es importante que participe con ustedes. Muchas gracias por haber estado con nosotros. Nosotros nos vamos ahora a una pausa, pero antes vamos a ver un videíto y ya regresamos. ¡Aplausos! 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 Gracias.